TecnoElectronic Les da la bienvenida al canal de reparación de electrodomésticos Les habla Fernando Giraldo Parra De TecnoElectronic Los invito a suscribirse a mi canal Donde podrás aprender a reparar electrodomésticos en casa Espero que cada video sea de su agrado Buenos días amigos, regresamos a un nuevo video Mi nombre es Fernando Giraldo de TecnoElectronic Desde son buen día a todos Esperando que estén bien Hoy vamos a ver una licuadora de 10 velocidades 12 velocidades, perdón De la marca Oster La cual el siguiente me la trajo Me dice que vea como está el cuadrante Reventó la goma, el acoplante de cuadrante y motor Lo reventó Les voy a explicar por qué puede haber pasado eso Esta parte que se ve oxidada aquí Es síntoma, cuando ustedes vean oxidado esto aquí O el cuadrante oxidado Es porque la licuadora está botando agua Les enseñaré Entonces cuando me trajo en el cuadrante y veo ese oxidado El buje se va gastando Aquí vemos la cruceta donde acopa el cuadrante Y este buje se va gastando Entonces empieza a generar una goterita Ahí ya te trabaja Pero te va a caer una goterita ahí Entonces cuando vean ese oxidado ahí es porque le vean que es el cliente que la cochita está botando agua Así es una gotera Se come el buje y en ocasiones se frena Por lo general cuando viene reventado hay que pedirle el vaso al usuario Porque la cuchilla puede estar pegada Hay que revisar la cuchilla porque usted cambia el cuadrante Todo completo y vuelve y lo está en reventado Y al cliente hay que invertirle que no sea garantía por el cuadrante Por eso les digo que traigan el vaso con la cuchilla para hacer una revisión Porque si yo le cambio esto y ella menciona la cuchilla está buena y la revienta Yo no le doy garantía en ese sentido Entonces me trajeron el vaso Vamos a mirar si está la cuchilla Vemos que la cuchilla no gira La cuchilla no gira Se pegó y por ese motivo reventó esto Otra cosa que les he mostrado Estas dos hélices tienen que estar firmes O sea, esta no puede llegar y dar la vuelta y quedar pareja con la otra Esta no se puede mover esta sola Siempre tienen que mover Aquí les doy un ejemplo Vean que esta cuchilla se mueve Esto no puede tener movimiento así en ningún lado Hay veces esta gira la arriba y queda en línea con esta Entonces cuando la licuadora arranca revienta el cuadrante Acuérdense de las cuchillas que la cuchilla fina es la que trae remache Solo hay una que trae una arandolita que es de más mala calidad Entonces procederemos El daño de esto hay que cambiar Cuadrante completo con acople de motor Y cambiar cuchilla Por aquí tenemos la cuchilla que vamos a hacer el cambio Ya la vemos Está llegando perfecto Acople nuevo Todo Y tenemos los cuadrantes para hacer el cambio completo de cuadrante Con Les doy una explicación como se llama esto Cuando uno va a conseguir esto Cuadrante Hacer dado Ruana Y acople Cuadrante motor Que se expresa una goma aquí con dos Cosas en Parece que fuera cobre o bronce Entonces así pide uno En los Cuadrante Aquí en Colombia Se llama así Ruana Y acople motor cuadrante Entonces ya tenemos la repuesta aquí Procedemos a esta pala La otra viene aquí Entonces Lo primero que tenemos que tener en cuenta Cuando vamos a embalatar Miren Donde vienen las gomas de soporte Porque muchas veces las meten por abajo Y La licuadora El cuadrante se tira más hacia la pala Y la puede dañar Entonces Procederemos a desbaratar el motor Para hacer el cambio de cuadrante Por lo general Siempre Utilizamos Un trapo Para Soltar la hélice Para que no nos Soltemos la hélice Listo Vamos a colocar Vamos a colocar las partes Bien desencanezadas Pasamos la hélice Colamos el motor Y le hacemos un miro A la hélice A ver si Sale la hélice Acuerden que la parte Protuberante La que va hacia allá Si la mete aquí Rosa con Tenemos Tenemos La arandela De 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 hélice Para evitar que el motor Se nos amarre Esta hélice No se puede reemplazar Por una hélice De las que andan en ferretería Que son todas planas Tiene que tener un lado O al lado Y el otro lado plano En muchas licuadoras Viene lado a lado Con el buje Y en otras están viniendo El lado plano Hacia abajo En algunos videos Les dije que La parte ovalada Va hacia abajo Aquí les digo Tiene que tener Un lado plano Y otro lado Para que el motor No se amarre En alguna licuadora Está viniendo Este ovalado Hacia el buje Y en otro El lado plano Si usted le mete Una arandela Totalmente Plana Por ambos lados La licuadora Cuando usted la prenda Empieza a moverse En la mesa Entonces tenga presente Que esta arandela Tiene que tener Un lado plano Y un lado ovalado Ahí se ve Lado ovalado Y lado plano Listo Procederemos a Acuerden de las gomas Como vienen Como las quiten Y Procederemos a quitar Aquí vemos Que esta verde Se esta comiendo La pasta en la licuadora Porque como se reventó Y la trabajaron Así se esta comiendo La pasta Necesitamos quitar esto No podemos dañar El eje del inducido Amarrándolo aquí Cogiéndolo con una pinza Porque se pela Y después se come El buje Entonces procederemos a Destaparla Muchos me dicen Que Lo cuño con un destornillador Aquí así Así lo cuñan Para frenarlo Pero cuando se ha reventado Lo deja Otros cambian La copia así Que problema tiene Si se descacha Daña el bobinado Tuerce el inducido Entonces yo siempre Opto por Por hacer el El desarme Vamos a ver Es esta Sacamos el tornillo Sacamos el tornillo Sacamos el tornillo Y retiramos Esta parte Vamos a retirar esta Aquí Ya podemos Con un alicate Podemos hacer este movimiento La cuerda que yo Lo voy a hacer aquí No es capaz de vencer La fuerza de la mano Lo cojo aquí Listo Retire el reventado Estaba reventado Y voy a ensayar Este que si me case preciso Ahí vemos Que si nos caso Procedemos a retirarlo Ahora Esto se coloca prácticamente Hasta cuando Vamos a armar el motor Entonces Procedemos a hacer Una limpieza aquí Que está quemando La pasta De la estaba comiendo Le podemos echar Líquido penetrante 556 O 80 Es muy bueno Este porque Tiene buen olor Y nunca queda líquido En el tarro El 556 Tiene ese problema Que Esta válvula Se daña Y Siempre queda mucho líquido Se pierde líquido Allá Entonces aquí Procedemos nuevamente A armar el motor Entonces Aquí vamos a tener Un problema Que es Que como las escobillas Se salieron Hay que retirar Tener precaución Que este cable Quede aquí Si usted lo coloca Al lado contrario El motor se mueve Este Pero Queda con giro inverso Entonces tienes que Si te queda con giro inverso Tienes que coger el cable Y voltearlo al otro Tener que cambiar los cables Acuérdese que En las licuadoras El filo Determina hacia donde gira el motor Esta cuchilla Tiene el filo Hacia La izquierda El motor Cuando usted lo pare Tiene que quedar girando Hacia ese lado Si le queda girando a la derecha Te va a masticar las cosas Como si usted tuviera un machete Y no le diera con el filo Sino con el filo Sino con el lomo Te mastica las cosas Al cliente le dice No es de alicua Pero me mastica Y A los 3 o 4 días Le viene con el cuadrante desenroscado No reventado Sino desenroscado Para que tengan esa precaución La alicuadora De usted Todas giran Al sentido contrario A la amanecida del reloj Porque las cuchillas Tienen el filo a ese lado Entonces ¿De qué depende el giro? De la buena posición De las conexiones De los cables Si usted por casualidad De brato Y le quedo girando En el sentido Amanecida del reloj Este cable Páselo para acá Y este para acá Listo Y con eso se invierte El giro en la alicuadora Entonces procederemos a armar Voy a arrancar Esta escobilla Para Para que me deje entrar El inducido Vamos a dar ahí sueltas Ya sabemos que Estos cables Vienen en esta posición Aquí ya me entra El inducido Miren Con la escobilla No me da espacio Entonces procederemos a Meter el Otra vez este El estator Listo Y ya Creo que ya Nos Amarra Vamos a meter Otra vez Nuevamente Los tornillos Las personas Que No están Subtitulados De mi canal Las invito A que se suscriban Monto videos Muy interesantes Tanto de que Los videos Tanto de que los videos Son entendibles Procedemos a Esta copa Es una copa 6.5 Se dañan mucho Como que era demasiado Hay que mantener varias Se van pelando mucho Se van pelando mucho Por el uso Porque lo que más llega En talleres Son licuadoras Entonces Miremos que Quede bien apretado Esta Esta Posicionamos Nuevamente Las escobillas Podemos Ayudarnos De un desordenador Para Para meter La escobilla Acuérdense que Tiene que En el mismo lado Si le queda Tocada El giro Invierte La exposición De las escobillas Acuérdense En hostia Sentido Inverso Sentido Contrario De la manecidad Del reloj Metemos Esto Este lomo Tiene que Hacer Muy circular Tiene que venir Y Ahí está La barriga Que muestra Este El colector Tiene que quedar En este sentido No así Porque queda Un espacio Procedemos A meter Esta otra Las escobillas Tienen que Entrar libres Si se amarran El motor Se queda Inoperante Apagado Entonces Procederé A Armar nuevamente Listo Procedemos A montar El motor Nuevamente Metemos Las gomas Acuérdense Como vienen Las gomas Inclusive El sucio Nos indica Que va Hacia abajo Aquí vemos El sucio Nos indica Que va Hacia abajo Esto es para Soportar El estator Que no haya Mucho movimiento Que haya Un tipo Amortiguación Ahí vemos Para las gomas Procedemos A Ahora se va A proceder A montar La S Junto con El cuadrante Entonces Acuérdense La Branduela Tiene que ser Una Ovalada Y otra Ya Pues Hemos mirado Que En cualquier De los dos Sentidos No genera Vibración Por lo general Uno lo colocan Así Con la parte Ovalada Hacia arriba Y otra Vienen Con Entonces No veo Ya Mucho Problema Con eso Procedo A apretar Aquí Esta licuadora Hay una licuadora Que está en una Arandela Fraturada Que es una Guaya Como de seguridad Para que la Rosca No Con el movimiento No se vaya Esta no la trae Pero viendo Bien Viene Viene Ranurada Aquí Para que no No viene Liza Como las otras Y no ranurada Entonces se ahorran La arandela De seguridad Para que no se afloje Está viniendo Ranurada La La tuerca Para que no baile Se vaya a aflojar Entonces procedemos A colocar Esta Entonces Vamos a meter El cuadrante Ahora si El cuadrante Lo tenemos acá Vamos a ver Si coja ¿Qué pasó? Se está moviendo Mucho Se desacomodó Aquí Como se desacomodó No ve Como de este lado Lo vamos a acomodar Aquí Este motor Esto no viene con tornillo Sino que viene así Flojo Entonces se ponen Las amortiguaciones Vamos aquí Para poder meter el cuadrante Tiene que estar bien acomodado Esto Si no No nos entra Listo Nuevamente Entonces ahora si Voy a A meter el cuadrante Aquí Ahora si nos dio Entonces le explico La hélice Aprieta A este lado Y el cuadrante Hacia ese lado Entonces va a que aprieta La contratuerca Lo que llamamos Contratuerca Buscaremos la llave Frena cualquiera De los dos Si voy a frenar Este Con la llave Mire Y con esto Voy a apretar Hacia Hacia este lado Listo Se ha colocado Ahora procedemos A Volver a tapar Que nos quede bien cerrada Lo que viene Que nos quede bien Listo Y la damos Que no nos coja Lo haga los cables Lo ensayamos a ver El teclado Está en perfecto estado Listo Aquí lo estoy ensayando En una lámpara Se le llama Conectar la violeta Listo Falta normalmente Los tornillos Procedemos a cambiar La cuchilla El empaque Siempre viene Por este lado Para que Me selle aquí Muchos lo colocan Por abajo Así por esta parte Y Les queda botando agua El empaque Viene por esta parte De arriba Listo Y tenemos Ahí quedó La cuchilla Otra sugerencia Estas bases Hay veces Se embomban Entonces Quedan haciendo contacto Con la ruanita Y empieza a volar A quemado Aquí vemos Que esta ya estaba Se estaba comiendo El Se ve El desgaste Se lo estaba comiendo Porque como La copra se soltó Se subió Entonces estaba comiendo aquí Entonces espero Que este video Sea de mucha ayuda Para todos Mi nombre es Fernando León Giraldo Si necesitan consultas Me las pueden hacer En whatsapp Al 311-656-8863 Muchas veces Telefónicamente No atiendo Porque Vivo bastante ocupado Y no puedo responderle 50 o 60 llamadas En un día A varias personas Pero en el whatsapp Me pueden escribir En sus consultas O en el canal En la parte de comentarios Que pasen los buenos días